Muy buenas, a ver si adivináis lo que voy a personalizar hoy Exacto, unos limones, bueno unos limones de Chernobyl con padres hermanos, por lo menos Si la vida te da limones, pobrecito, nada, era en serio, modo serio Como es obvio y raramente en este canal voy a personalizar una Sideforce Estoy grabando esta personalización por dos razones La primera, porque estas zapatillas pertenecen a la ganadora del sorteo que hice hace un par de vídeos Que madre mía, que éxito de vídeo Pongo, personalizo una Sideforce, una pedazo miniatura y entre asteriscos o como se llame pongo sorteo en mayúsculas Neh, 70.000 reproducciones Cuando le envió un mensaje a esta chica preguntándole que querían las zapatillas Me dijo que quería un diseño sobre los cantantes Tupac y Notorious B. En principio me estaba decantando en si grabar o no grabar esta personalización Hasta que vi que Netflix el día 1 de marzo sacará un documental sobre su vida y sobre su trayectoria musical Que creo que coincidirá con el día que suba este vídeo, espero, así somos un poco puntuales Y pues he aprovechado para hacerlo Pero como sigamos a este ritmo de visitas, ha de guardado Otra cosa aparte de lo que me he dado cuenta en las reproducciones Es que un 88%, escuchar bien, 8-8, 88 Llámanos Un 88% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas Un 88, eso significa que un... 11-12% de gente que ve mis vídeos está suscrita ¡Qué vergüenza! Así que suscribiros, que es muy fácil Es darle un click, o darle con el dedo, o desde la tele como se hace Bueno, un botón o algo del mando seguro que habrá Hablando del diseño más explícitamente Lo que más o menos me ha pedido es que la zapatilla sea negra o con tonos grises oscuros Que eso estoy muy de acuerdo Que tenga varios toques del estampado de la bandana Porque estos dos artistas están bastante relacionados porque llevaban y demás Que supongo que lo pondré aquí o por la parte interior Y lo más importante, los retratos de cada uno de ellos en el exterior de las zapatillas Como suelo hacer en muchos de mis vídeos o en la mayoría de mi trabajo Eso sí, quitando el neck Pero lo que no me gusta por así decirlo es que son una talla 38 y el espacio está más limitado Porque por ejemplo venimos de una talla 46 Y madre mía Voy a repetirlo otra vez antes de empezar el vídeo Y si hace falta lo repetiré otra vez al terminarlo Suscribiros, darle like, seguirme en mi Instagram Que es este de aquí donde subo otros trabajos Y compartirlo con quien queráis Así que comenzamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!